Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La verdad sobre el colesterol. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Bueno amigos, en el libro El Poder del Metabolismo empecé a hablarles de pues la verdad sobre el colesterol, ¿Qué realmente es lo que es el colesterol?, pero yo quiero dedicar este episodio para explicarles un poquitito sobre la mentira que existe con el colesterol, porque lo del colesterol básicamente es una mentira. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo, fíjense. Lo primero que quiero empezar por decirles que es la verdad, ¿ok?, y es la verdad científica. No existe ni un solo estudio clínico que demuestre que tener el alto colesterol, el colesterol alto le va a producir a usted problemas del corazón, va a empezar por ahí, ¿ok?, no hay ni uno solo que demuestre una relación directa entre alto colesterol y tener problemas del corazón. Lo que sí se ha podido comprobar es que tener los triglicéridos altos es mortal. O sea que cuando usted está hablando, si su médico le dice, ¿tienes los triglicéridos altos?, preocúpese. Si su médico le dice, ¿tienes el colesterol alto?, no es tan preocupante. Pero quiero explicarle por qué, fíjense, mire, la industria farmacéutica ha establecido y le va a parecer a usted un poco inverosímil de esto que estoy hablando aquí ahora, pero es la verdad y la verdad es la verdad. Fíjense, el colesterol, el colesterol en realidad es una materia de construcción. Es una materia de construcción del cuerpo. Imagínese cemento. Si usted va a construir una casa, pues necesitaría cemento, necesitaría varillas, necesitaría bloques, ¿no? El colesterol sería como una materia de construcción. Si usted va a construir una célula, la única forma de construir la célula es construir una pared. El cuerpo humano es casi todo agua y lo que hace que su cuerpo no se desparrame en el piso como un charco de agua es que esas paredes de esas células están construidas en parte de colesterol, en parte de azúcares, en parte de proteínas y eso hace esa pared que hace que todas sus células se sujetan y usted no se desparrama como un charco de agua en el piso, ¿no? El colesterol es materia de construcción. De hecho, del colesterol es que se fabrican todas las hormonas sexuales. Por ejemplo, las mujeres son mujeres porque tienen mucho estrógeno y tienen mucho estrógeno que es la hormona femenina y el estrógeno se fabrica del colesterol. Los hombres somos hombres porque tenemos mucha testosterona que es la hormona masculina que nos da la voz así ronca y la barba y las características masculinas, ¿no? Y eso, la sexualidad, la testosterona se fabrica del colesterol. O sea que el colesterol es una materia de construcción. De hecho, el colesterol es tan y tan importante que no puede existir vida sin colesterol. Vida humana ni animal no existe sin colesterol. En el reino animal, en el reino vegetal, perdón, en las plantas no existe colesterol. No hay ninguna planta con colesterol. El colesterol solamente existe en el reino animal y en los humanos. Ahora, como le estoy diciendo que el colesterol es materia de construcción de hormonas, es materia de construcción de células, es materia de reparación de células rotas, porque eso es lo que es el colesterol, es materia de construcción como si fuera un cemento. Quiero decirle que tener el colesterol alto no necesariamente es un problema de salud. Ya lo último le voy a dar una información de estos dos científicos que han salido que inclusive como que le rompe la mente a uno, pero te da la ciencia detrás del asunto. Ahora, fíjense. Sin embargo, cuando usted tiene los triglicéridos altos, eso es bien, bien peligroso. ¿Por qué? Porque los triglicéridos son grasas. El colesterol no es una grasa, es como si fuera una cera. Se parece más a la cera de una vela y el cuerpo, como le decía, lo usa de materia de construcción, pero los triglicéridos son grasas. Cuando su médico le dice tiene los triglicéridos altos, en realidad lo que le está diciendo es que hay un montón de grasa flotando en su sangre. Eso sí es dañino y eso puede causar ataques al corazón, neuropatía, o sea que uno pierde la sensación de los nervios, eso puede causar demencia, o sea que a las personas se les afecta la mente, eso tiene mucha relación con el Alzheimer, o sea que realmente tener los triglicéridos altos es peligrosísimo. Si uno quisiera bajar los triglicéridos, lo único que tiene que hacer es bajar los carbohidratos. Usted reduce los carbohidratos, el azúcar, el pan, el arroz, las tortillas de maíz y demás y el triglicéridos va a bajar. Va a bajar siempre y baja rápido, baja mucho más rápido que el colesterol. Ahora, el colesterol alto no significa que una persona tenga problemas. Le explico un poquitito, fíjese. Cuando hay destrucción en el cuerpo, el cuerpo utiliza el colesterol para reparar. Imagínese que aquí hay una arteria. Si aquí hay una arteria, ¿verdad?, y esa arteria debido a que usted come mucho carbohidrato, mucha harina, mucho pan, mucho dulce, esa arteria, ese montón de glucosa que se produce cuando usted consume exceso de carbohidratos de lo que llamamos alimentos tipo E, que lo llamamos alimentos tipo E porque engordan en el libro El Poder del Metabolismo. Cuando usted come en exceso de carbohidratos, se levanta la glucosa. La glucosa cuando está en exceso, pues es tóxica al cuerpo. Cuando es tóxica, las paredes de la arteria empiezan a inflamarse. Inflamación. Cuando hay inflamación en la pared, que es causada por el exceso de glucosa, por el exceso de carbohidratos, esa inflamación empieza a romper las células y el cuerpo para manejar eso que está roto, empieza aquí a meter colesterol, colesterol y calcio. Así que una arteria que está inflamada, inflamación, esto es lo que es inflamación. La inflamación de las arterias, de la pared de la arteria que se llama el endotelio, es lo que va haciendo que el cuerpo se ve obligado a poner colesterol. En otras palabras, cuando el médico encuentra y hace la autopsia, el patólogo hace la autopsia del cuerpo y encuentra la arteria llena de colesterol, dice ¡Ah!, está lleno de colesterol porque come mucho colesterol. Falso. Está lleno de colesterol porque come mucho carbohidrato, los carbohidratos causan inflamación y el cuerpo no tiene más remedio que meter el colesterol ahí para parar esa inflamación, para parar y cubrir los rotos que van quedando, las roturas que van quedando en esas células rotas. Fíjese, es casi como si fuera que hay una represa de agua y usted ve que la pared se está rompiendo y esa agua se le viene encima de su aldea. Pues usted va a tratar de meter cemento para tapar esa hendidura. Pues así más o menos funciona el cuerpo con el colesterol. Cuando esa inflamación continúa y el cuerpo continúa metiendo colesterol con calcio, llega un momento que la tapa, ahí viene a atacar el corazón porque ahora la sangre no puede pasar. Cuando no puede pasar, se le ataca el corazón. O sea, pero cuando usted está pensando en colesterol, piense en algo que el cuerpo está tratando de resolver. O sea que un colesterol alto lo único que significa es que está habiendo demasiada inflamación o está habiendo situaciones que el cuerpo tiene que manejar. Por ejemplo, se sabe que un paciente, un paciente cualquiera, le hacen cirugía. Si le hacen cirugía y le dan un tajo al cuerpo, digamos corazón abierto, el colesterol sube. Eso todos los médicos lo saben, los cirujanos. ¿Por qué sube? Porque al usted dar un tajo y romper tantos pedazos de carne y tantas células rotas, el cuerpo no tiene más remedio que levantar su producción de colesterol para reconstruir las células que se rompieron ahí. Eso es todo. Los pacientes de cáncer tienen alto colesterol. ¿Por qué? Porque hay mucha destrucción celular. O sea que el colesterol siempre es una materia de construcción y reconstrucción, pero el colesterol no es el problema. El colesterol es un signo del problema. Es como decir, la casa está echando humo. ¿Cuál es el problema? ¿Que está echando humo o que tiene un fuego? El problema es que está en fuego en la casa. El humo es solamente el indicador de que hay un problema de fuego. Entonces el colesterol, inclusive para que sepa, se han hecho estudios que han demostrado que las personas que tienen el colesterol más alto, 220, 240, duran mucho más y se mueren mucho menos que los que tienen el colesterol bajo. O sea que a veces una persona se mata bajando el colesterol total para morirse antes. Así que no es el peligro, no es el colesterol. Ahora vele a los triglicéridos que eso sí es peligroso. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.